hola qué tal amigos hola a todos un vídeo más para canal hoy quiero hablar sobre el tema de operaciones muchos pilotos muchos amigos del facebook o de la comunidad he visto que tienen esa duda hay que pedos el pase está de la tostada el único bueno que veo es de lich y lich ya lo van a nerfear bueno mi bros ahorita vamos a platicar sobre eso aquí con su compa turbo commander si les gusta esta información los invito a que me apoye con su culeto like y si no está suscrito suscríbase papus que hay nuevos contenidos ya sea informaciones gameplays directos por el momento está cancelado ya que tengamos un nuevo dispositivo vamos a darle con todo el directo ya sea en facebook o en youtube bueno mi bros quiero platicar un poco sobre pases de operaciones y qué pedo vale la pena no vale la pena no es nada que ver con la primera operaciones que dio pixoning donde daban un dead win a yo hun el mejor regalo y una buena cantidad de plata de orito llaves pila de energía y bla bla así es libro no es nada comparación con la primera vez ya sabe usted lo sabe muy bien a poco sabe igual cuando lo hace por primera vez y ya cuando lo haces por tercera vez ya 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 le digo lo dejo con eso ya lo vamos y por otro lado mejor de cambio de tema y sigamos con eso luego me descontrolo así es mi bros y la primera paso de operaciones fue la mejor la segunda fue donde la acabó pixony era menos nivel en la primera y la segunda ya fue hasta el nivel 100 tampoco no digo que está bien tirado los premios así así siendo la neta ser sincero mi bros si llegaste al final de todos los niveles y si valía la pena gastar o no sinceramente si vale la pena mi bros si tienes el dinerito en la mano te van a hacer una donación claro que si vale la pena en este paso de operaciones o la de frío que ya me está dando frío con este mendigo premio que está mirando más 20 de orito vamos a ver nomás la parte de arriba en la parte de abajo echen un vistazo usted mi bros es lo que trae para no esté atascarnos en esto 20 de orito 20 llaves o yo yo que he quebrado está la compañía que tienen esto men con todas las cosas que hacen los piloto se le está yendo y con estos premios no 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 pero turbo no mames quieres en vez de 100 de oro que es 500 de oro y esto desde gratis bueno por esa parte tienen razón pixony es una empresa y tiene que ganar dinero también ellos es lo que tiene ellos y pero yo entiendo que la empresa quiere ganar dinero pero que no mamen esto si se están no sé es pura avaricia avaricia y bien codos hasta la madre 200 pilas de energía dos bufs de 30 minutos un milloncito de plata 30 doritos 20 llaves piezas de componentes de mini dragoncito mediano y usar a piloto normal yo pensé que era un piloto legendario pero es un normal no 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 que cagado de regalos pero bueno bueno sigamos sigamos nos quedemos solo aquí viendo esto 300 pilas de energía y así blablabla piezas de componentes de falcón ya muchos ya tienen su falconcito bueno a los que van comenzando ahorita vamos a ver de eso echen un vistazo veamos cómo vamos avanzando y vamos a ver cómo terminamos sale mi bros pinturita para tu ares en la parte de arriba es es el común la pinturita se llama queen of space esta pinturita me parece que lo hizo una persona de la comunidad hispana o comunidad inglesa pero fue por parte de la comunidad que participaron en hacer unas pinturas para el ares en aquellos tiempos y hasta ahorita lo saca pixonic y dice no pues es hora o nunca hay que sacarle provecho para que la gente se emocione sacamos un squid of space en pintura común pero también aprovechamos para que le metan feria si quieren más poder pues ahí va los cinco por ciento de durabilidad del robot la misma pintura pero con con un bus de cinco por ciento bueno sigamos con la pieza de componentes en cuenta de orito dos milloncitos de plata bueno la parte de abajo se ve que está algo bueno bueno sigue siendo esto es como una marea que sube baja te propone bueno para que le ponga ganas y después de la otra te lo pone hacia abajo para que diga tengo que ir hasta abajo otra vez y la traer a la chingadera para luego de subir arriba así está toda esta cosa men ya casi la mayoría aquí de los premios está bien cagado ya la neta todo piloto normal en la parte de abajo está una pintura del phantom que es más 5% bueno sigamos sigamos pura piezas de componentes de avalanche y usar falcón llaves en la parte de arriba 80 nada más en la parte abajo 350 la pintura de invader regular el sim simbiótico común y el legendario legendario también esto fue creado por una de las personas de la comunidad fue una pintura que hicieron cuando participaron en aquellos tiempos estoy hablando de unos dos o tres meses atrás un poquito más bueno aquí vemos un componente de rim una de las congeladoras méndico pixón y que mamadas a los que no sabían libros estaba las armas como esta arma el rain estaban las regulares las explosivas hacían buen daño la piñatita pegaba orcan este sí fue el rey no shock traen que su mamá no fue shock train fue orcan uno de los reyes tanto como tarán y también exodus bueno exodus no me acuerdo si les nerfearon pero donde sé que los nerfearon fue orcan le dieron su nerfeada para sacar estas congeladoras son como explosivas pero te congelan a la vez hace que el robot sea un poco más lento bueno los premios están tan pobre ton es que dices no está cabrón bueno la neta la neta del planeta mi bros yo sé que todo esto está bien pobre ton pero también hay que reconocer lo que todos los premios que se ven la parte de arriba es gratis solamente lo único que tienes que hacer es jugar y jugar y jugar y pues cuando menos te des cuenta ya te la ganas de todo por esa parte no hay no hay obligación de huevos quiero llegar hoy está bien cargado en los premios no bros solamente jueguen y diviértanse bueno vamos a hablar en la parte de abajo ya que se terminó de eso de no gastar nada sigamos los premios van aumentando 10k de plata 800 llaves 750 de oro y así sucesivamente va incrementándose ya vemos un piloto que no sé y creo que está viendo si si el sol se va a ocultar o la luna o qué chingado está viendo no sé pero se llama vacil apete o como chingado se llame es un piloto legendario que es para las armas que les aumenta creo un 5 por ciento no sé cuánto pero esto es para las armas campers yo creo bueno sigamos avanzando bueno hasta ahí llegamos ya llegamos al nivel 100 y sin batallar para nada bueno mi bros vamos a ver qué es lo que trae esta operación es más o menos trae un lich el mejor premio y muchos dicen que ya lo van a nerfear aún no sabemos cuándo la onda a nerfear pero de que si le van a dar su nerfeada claro que sí y va a seguir pegando duro claro que sí va a seguir pegando duro así como ares le dieron su nerfea de ares y no se me rajó este robotito siguió pegando duro sacaron el shell break que el rompe escudo de lares ades o nemesis y siguieron pegando duro solamente depende mucho del piloto yo sé saca nuevos robots y tiene más ventajas o más up pero pero los robots aunque le den su nerfeada sigue pegando duro así como hellburner pegaba machín si se tapaba con un robot se podía llevar hasta enterito y lo nerfearon y sigue pegando duro claro que sí sigue pegando duro solamente que los pilotos se acoplan o se adaptan de volada a lo nuevo en vez de un el burde sacan un phantom o un strider un phantom son cosas de los pilotos que de volada le meten dinero al juego así como pinche turbo commander mamón no mames este sí bros pero aunque le den su nerfeada a lich seguirá pegando duro bueno qué pedo entonces cuánta plata viene aproximadamente trae como unos 100k de plata 100k de plata un lich por 15 dólares ayayay bueno y sin contar pila de energía que viene común 20k o 17k más o menos aproximadamente de orito tiene un poquito menos unos 7k o un poquito más o menos pero más o menos estoy tirándole ahí en el medio entre arriba y abajo llave para avanzar al super cofre unos tres mil tres mil quinientos casi cuatro por ahí más o menos bueno mi bros el mejor consejo que yo les puedo dar una de dos tienen el dinerito ahí a la mano y quieren ver si comprar el pase de operaciones o les piensan hacer una donación para conseguir las operaciones bueno aquí mi recomendación para los que necesitan la recomendación mi bro para los que saben ignórenme no hay pedo mi grosso yo lo digo para los que van comenzando el juego o los que quieran saber del consejo lo que yo haría bueno tengo mi mi ángar tiene un buen buen poder y esas operaciones para mí yo lo llego eso muy rápido solamente cuestión de dedicarle tiempo a esto pero a muchos no tiene mucho poder y está en experto maestro y les cuesta un poquito a mi consejo sería que no compren operaciones por el momento yo sé que faltan 50 días y falta un chingo de días pero también falta un chingo de puntos de honor que cumplir y hacerlos y depende en qué batalla jugando de 10 ganas 5 todavía y si jugando de 10 solamente ganas tres cuyo yo no pues está medio canijo aquí mi recomendación es que juegues disfruta el juego las operaciones déjalo así como que un poquito en el olvido punto y aparte juega disfruta ya cuando llegas al nivel 55 55 95 o ya pegaste a 100 entonces ahí sí cómprate las operaciones mientras tengas el dinero no no estoy alentando a que te quiere que te vuelvas un peito win si lo tienes a la mano hazlo mi bro pero tienes que llegar mínimo a 90 95 o 100 pero si llegaste a nivel 95 ya falta un día dos días no yo yo ahí si está medio canijo asegúrense de que lleguen al 95 falten unos 10 días ya de perdiz o cinco días pero si saben que le van a atascar con todo de que vale la pena la operación y si vale la pena midros por 15 varos si vale la pena vamos a ir por esta parte en la parte izquierda donde está la chiquita esa que parece el snowman la que sale la caricatura es no men esa chica 15 varos es mejores a comprar el paso de operaciones 15 varos y no la 24 las operaciones te da ocho mil o xp que más o menos te llega como al nivel 16 no es no se los aconsejo no gasten su feria midros si llegan a al máximo nivel a nivel 195 pues sería el del lado izquierdo midros no se vayan a equivocar midros para que no malgaste su dinerito si piensa gastar a este juego la verdad es que hay veces ya no ya no da ganas de gastar en este pinche juego ya tengo tiempo de esto del juego y he visto de tantas mamadas que hace pizón y hablo así como si nada porque yo no dependo de pizón y si dependiera de él pues tengo que callar la boca así como me refiero en la plata al principio los youtubers más conocidos no hablan nada de la plata nunca reclaman a pizón y ni al comunidad nada del nerfeo de la plata anda todo muy calladitos hasta que muchos la gente que andan así en las comunidades de los youtubers este independientes pues ven lo que es es como ser un piloto normal como todo mundo y pues se queja uno y pizón y ya se dio cuenta sobre la plata del nerfeo y están con eso de que si lo vamos a arreglar estamos en eso lo reconocemos su bumbú y toda esa mamada pero así la neta la neta la neta la están cagando la están dejando pasar los días si solamente no arreglan esta chingadera en una semana cuánta cantidad de plata no estás perdiendo imagínense mi bros hagan cálculos es una cosa que tiene que arreglar eso pizón y lo de la plata principalmente sale mi bros entonces hasta aquí llegué en este vídeo te quedaste con duda lo que dijo turbo commander ahí está la cajita de comentario mi bro comenta lo que tú quieras con confianza conmigo no hay raje yo trato de revisar casi el 90 por ciento de los comentarios si tienen dudas trato de darme un poquito tiempo revisarlo aquí está espero que te sirva de algo también libro pero si ya sabe cómo va el pedo también puedes dar consejitos de todo se vale aquí todo bien chido salen los entonces nos vemos en un próximo vídeo y se me cuida mucho y nos vemos con los nuevos robots que están en este server también eso falta eso se viene todavía los vídeos de este server los nuevos robots bien cagados sale mi bros ahora sí me despido nos vemos hasta la próxima